¿Qué es el libro Expresos Literarios? Mario Cruz. Mario es profesor del curso de preparación universitaria en el Centro Socioeducativo de la Región Encerrada de Manuel Belgrano, que proviene de BUSAM. Es investigador del Instituto de Actos y Estudios Sociales, desempeña funciones en el programa de articulación territorial en BUSAM y es fundador del Centro Cultural y Deportivo Los Amigos del Yesambiento. El libro es una antología de textos de distintos autores y bueno, uno de ellos es Dani Fernández. Dani es compositor, poeta, músico de rap. Uno de los autores de Expresos Literarios es editor del colectivo radiofónico del programa Aires Joven, coordinado por la responsabilidad del público. Y bueno, les dejo a ellos la palabra para que cuenten un poco más. hola, ¿qué tal? Sí. Es, excusa es para quienes... no la conocen o para ese ya no se debe saber de qué es, es uno además de la Universidad de San Martín que está en la universidad do Ele愛, en el 2 de 8 en San Martín precisamente. Y ahí es donde... con un compañero... San Martín, nos conocimos y empezamos a llevar sociología... y bueno... un poco nos tra ellos Como sociólogo, como puede haber pasado un tiempo avanzado en mi carrera en Sociología, tuve la oportunidad de poder ser un profesor de los cuatro expresos literarios. Fue muy linda la experiencia, creo que no solamente como profesor, sino como compañero. Y a partir de ahí, teniendo la responsabilidad y el orgullo de poder ser un profesor, fuimos conociéndonos y creo que de alguna manera también problematizando sobre este diálogo que plantea la compañera justamente en el encuentro de dos instituciones. Como que puede ser muy conflictivo y como... Nosotros la vemos más por el lado de cómo intentamos tratar de superar esas circunstancias tan tensas que nos presenta la cárcel, escribiendo precisamente. Escribiendo poemas, escribiendo teorías, produciendo este tema. No quiero dejar de hablar sobre los UTE, sobre sus regatos. Son muy lindos, muy grandes, con mucha vida. Me quedé pensando mucho en cómo, en el compañero, cuando entré perdedor, en cómo relataba y cómo iba poniendo todo lo que perdía, todo lo que uno iba perdiendo. Y en ese perder, es el pueblo al que en realidad no siempre paga, ¿no? Siempre pagamos lo mismo, ¿viste? Eso es muy difícil de comprender y de hacerse cargo. De que siempre pagamos lo mismo. Y eso a veces cuando uno apega a que lo escuchen, a veces un poco con violencia, a veces no, a veces poesía. A veces por la teoría y a veces como insistiendo constantemente que se nos escucha. Y es que se escucha a los compañeros. A todos los compañeros que hoy siguen estando detenidos y nada. Y a los que lamentablemente todavía no van a poder salir y a los que no podrán. Cuando se me propuso hacer el prólogo de los chicos, yo me puse muy contento. Claro. Pero en la medida que iba leyendo el libro, los poemas, es como que me pasaba que los que lo escriben constantemente querían hablar de su vida, de su experiencia con él y con no dicha. O no dicha palabra. Y como que cuesta mucho a veces hablar de esas cosas que sabés que también son muy difíciles de que el otro comprenda, ¿no? Cuando no vivís esa experiencia. Pero, de igual manera, los pibes insistían en tratar de darse a entender. Hay cuestiones que parece que son incomunicables. El gobierno no se puede llegar a entender. Pero más allá de eso, los pibes insistidores, como decía Mosquito, seguían hablando. Y por ahí, muchos de ustedes, cuando lo lean, yo creo que el libro se merece más de una crítica, ¿no? Porque, como de alguna manera se anticipa del prólogo, que los pibes, al ir hablando, al ir escribiendo, hablan. Y es importante que uno hable con los pibes. Que uno hable con los textos y que uno vaya... Que no es simplemente un poema para salir de la cegra y estar en un curso. No es simplemente eso. No es simplemente buscar un certificado para presentar en un juzgado para que tengan la libertad. No es simplemente eso. Bueno, creo que la palabra y todas estas pibesas que hemos conocido, estando en caca, tiene que ser... Tengo que revalorizarla como se debe. Así que bueno, voy a dejar... Voy a leer el prólogo. Los que no entiendan, está bien. Vayan preguntando por ahí. O por ahí se pueden encontrar con... Pueden ir llegando ahí a comprenderlo a la vida que va a hacer con el libro. Bueno, lo que pasa es un léxico que hicimos con ellos, como tarea, también en el... En el... En la universidad, de hacer un diccionario. Así como... Estuvo muy bueno porque podemos ir avanzando... El juego del lenguaje, sería, ¿no? No como para... Hay palabras, digamos, que no son... Las palabras no se determinan, que no pueden ser... No pueden ser condicionadas a su sentido. Y nosotros somos así como unos obreros de eso, ¿no? Como que vamos constantemente... Dándole el múltiple sentido, para que el alumno no lo entienda. Y bueno, y ahí es... Cuando... Cuando intentamos... Eh... Dándonos vueltas de eso, es como que la poesía... Eso hubo vueltas, ¿no? Porque ya te veo... Ya te veo un ejercicio de tratar de... Te amplias siempre constantemente los sentidos de las palabras. Con la transparencia, ¿no? Pero... Ahí... Quien hable... Con estos jóvenes fragmentos... Escuchen. La vida persiste... En sus más confinadas experiencias. Al caminar... Por estos trasfondos de la buena sociedad... Se dará cuenta... De una provocación a los jóvenes no agregados. Que reconstruyen... El libro colectivo... Y evidencia de la voz... Que supo en negar el silencio. Pareciera... Una invitación a pensar en palabras... Donde... Inquierta de sus prisiones... Urgan insistentes y precamidas... En ese enrevenido enrojado... Del otro... Que somos todos. Expresos literarios... Que buscan confundir al saber el retrato... En mareando de secuencias prohibidas que... Con cintura cirujas... Rescatan detalles de pasillos... Y pabellones de vida. En ciertas noches... En ciertas noches... Dirán... Será el modo de avanzar a la cantora... Que grita... Para encontrar las paradas... Tras el incognicable... Pabellón de castigo. Hoy... En las mismas noches... Otros dirán... Que secuestran a la comprensión viciada... De creencia legal... Como prófugos... Que desendoman... Los empleados de sus castigos... De la peor cárcel... La mirada del otro... Añoranzas... Del liberado por venir... Que al decir... Del borro de los muros... Hasta que el techo... Cansado de tener cicatrices... Se caen a pedazas. Quizás... Sobre estos estombros... Se puedan comenzar a hablar... Con prudencia colectiva... Indagando los sentidos... De la cárcel... Como también... De decir... Mis ojos... Dos cámaras ocultas... Clandestinos sociólogos... Que ahora... Mayores para la injusticia... Se cruzan... Con enjaulados dirigentes... Que fallan... Banten con el pecho... Lo que dicen... Con la boca... Y aún así... Aferan las huellas de sus manos... Las mismas... Con las que comprendí... Que la celda... Ya no es esta celda... Es solo parte del pasillo... ¿Cómo no gira con ellos... La historia de los otros? Si estas curtidas palabras... Militan... Los derechos del olvido... Van tomando las calles de la memoria... Y construyen... Ya sin ofrendar su sangre... Los milagros de libertad... Muchas gracias... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, soy Daniel Fernández, uno de los autores también que está a este lado, hay otros chicos también por ahí que me encantan que estén acá, que me puso muy contento, ese y Nico, se los quería decir. Sí. Así que bueno, nada, venimos a presentar estos, yo hace poco salí a estar privado, hace 7 meses creo, más o menos en febrero, y dentro estuve en los institutos de menores desde los 17 años hasta los 22, y aprendí un montón de cosas. Hoy estoy presentando un libro, pero puede que me conozcan ya por el otro lado, recientemente por la música, por el estar en el ambiente de la radio, en el cine también. Nada, aprovechando, o sea, nada de que cada uno de los autores. Lo digo, o sea, creo que lo tengo que decir, y no sé si lo pensaba, lo digo primero, lo digo después, pero me parece como decirlo primero para que vea como, qué onda este, dónde viene, pero es como que todo eso surgió y no sé, sin poner un peso en un lado, sin tener que hablar con alguien, sino que salió y dije, a ver qué onda por ahí, metámonos. O sea, desde un principio tengo esta idea, creo que la cual partimos un montón de querer difundir millones de cosas que suceden, y nadie se entera, sino solamente nosotros, y quizás muy poco de nosotros, digo nosotros cuando es la gente que se rodea en el ambiente, tanto presos como chicas, profesores, chicos, que entran y salen a dar lo mejor de sí, para que nosotros no terminemos matándolo entre nosotros, desde pequeño, ya una experiencia mucho más grande. Bueno, apoyando esa idea también, como de venir a contar que un día me la reí, tomo esto que decíamos de sentirse perdedor, lo que decía Martín de sentirse gil, de lo que es sentirse perdedor, para nosotros los pibes, los chavales que andaban robando, sos el gil, sos el lucero, o sea, el nerd del aula, sos ese, ese. Entonces uno, en esa postura, tiene que mantener y pasar por muchas cosas para demostrarle siempre a todos que nos volvemos el pecho. Sucede quizás también que cuando te decidís a pensar, que cuando estás solo y nadie mira que le estás golpeando el pecho, quizás te volvías y decís, ¿y qué significa? O sea, lloraba porque sé que a mí parecía, ah, entonces como para mí golpearme el pecho era otra cosa, así un montón de gente siempre me dijo, che, loco, pero cómo, pensá, pero cómo vas a hacer esto, cómo dibujar, cómo apoyar, cómo escribir. Y yo qué sé, sí, no sé, no tengo que hacer nada más, ni idea, ni lo pienso, estoy pensando en golpearme el pecho. Y de repente al estar solo como, eh, Anis, te parás delante de un clomo, no te inscribí, capaz que alguien se ríe, llora, no sé, te pasan emociones como, pensándolo en transmitir un montón de sensaciones que son las que a mí me hubiese gustado sentir en ese momento, del encierro, después me llegué a otro lado, pero en el encierro, bueno, me pasan rías, me pasaba esto, o toda la gente, ah, estos negros, asesinos, entérate esta, sentíla por otro lado, o sea, fíjate, capaz que no es tan así. No, entonces me dediqué a escribir un poco, en literatura, o sea, me encantaba regalar tres poemas a mi mamá y a mi novia, y me dice, entonces mi mujer, la madre de mi hija, y él asesor, o sea, me metí en un taller de literatura para, yo le quiero escribir un poema, un poema a mi mamá y ya le prometo a todos los escritores, ya no sé qué, quiero aprender a escribir algo de eso. Y ahí nos encontramos como las chicas, esto que se escuchó en algunos textos, como se cuenta por ahí, o nos contamos nosotros en la escena de las pendejas estas, con el Antiojo, con el Gila, que no vienen a decir a nosotros, que no quieren enseñarles la vida, o sea, tienen plata, van a la facultad, vienen acá diciendo a nosotros, váyanse para allá, ¿entendés? Y no sé si se sabe o no, y si se hace, pero yo soy una de esas personas que dentro, estando en casa, mido un montón de una persona, me alejo, están sentados los míos, pero yo estoy en otra punta mirándolo a ver qué rescato de estas personas, qué me trae y qué no, qué espero y qué no. Maravillosamente, acá, Zavillani, con un montón de personas que están acá presentes, y me emocionan, pude conectarme de una manera que dije, ni en pedo me vienen a estimar o a agarrar dos, tres billetes, y decirte, sí, sí, para la sala, la vida es hermosa, sino que sentí una convicción y dije, bueno, a mi mamá y a mi novio le empiezo a hacer palitos de helado con unos cines y esto era literatura, me voy a botar otra cosa. Nada, para gastar un montón de recursos, yo creo que hoy vengo acá y me presento como poeta, como gestor, como compositor, y yo eso como que todavía no me cae la ficha, es que, ah, sí, yo creo, y no sé por qué, pero porque tengo una idea, yo creo que a mí todavía me falta un montón de conocimiento, un montón de intelectualidad como para sentirme de esa manera, pero no me interesa porque no es mi propósito, o sea, yo en el momento que lo decidí es como que, cuando comprendí de lo que era la libertad de expresión, dije, voy a hacer todo, voy a escribir, voy a cantar, voy a hacer una tele, voy a hacer una foto, voy a hacer un diario, por dos lados, a ver si es verdad que uno es libre de hacerlo, ¿no? Porque en el medio están los recursos que uno necesita para hacerlo y a un montón de personas se las frena y a otro no tienen la oportunidad si no se las acercan, lastimosamente. Entonces, como a ver si es verdad, vos me decís que puedo escribir, bueno, vamos a ver. En el medio es todo una situación de, ah, este casi que te la traga, bueno, porque sí, pero cuando estás con la profesora Soda, ¿y qué es eso de la metáfora? ¿Cómo le puedo decir esto a mi novia? Pero no sé, eh, cuenta, tampoco quiero ser tan así, no sé, a conocer un montón de recursos decir, ah, entonces le puedo decir a mi vieja algo que no me animo a hacérselo para que lo se ponga triste, lo escribo, le va a llegar con amor, va a comprender quizá sobre eso algo de reflexión, quizá leonarte, algo hermoso, algo que yo no creo, algo que la profesora ve y dice, ah, sí, bueno, no, pero ya está, pero después, y te da como un montón de fuerza y herramientas decir, lo superé, o sea, puedo escribir más de dos palabras sin tener que, es esto y esto. Si no, crear una historia de alguna forma y volcarlo de uno siempre, yo quiero que siempre volcamos lo nuestro, en todo, siempre en una hoja o en un audio o en un video va a haber que no sea nuestra huella, o sea, nosotros queremos dejar lo que sí, que no sea vista ni que se pueda tocar, ¿no? Yo creo en eso. Es uno de los impulsos así de pensar en esa manera en el cual yo entiendo un montón de cosas. Arranqué con la literatura, me costó un montón, eh, muchos sabemos que dentro de los institutos, no sé en la cárcel de bien porque no estuve, pero con la experiencia y como talleres y situaciones que se dan, quieren, te dicen, bueno, hace cuatro meses esto, cuatro meses lo otro, pero quería esto, lo otro, sí. Se suman un pañuelos, esperamos. No, todo bien. Siempre estamos. Bueno, y comentábamos que comentaba de esto, como de querer tomar los recursos y decir, bueno, voy a ir a pasar esto, a ver qué puedo hacer. Y lo pude hacer. Entonces, por ejemplo, a mí me llenó de energía, me llenó de emoción, pero alguien ya anteriormente me había hablado de la libertad de expresión y que uno puede ser quien quiere. Entonces yo dije, ah, hoy escribimos, salió, voy a forzar todo, pero que no, estaré en la radio. Voy a escribir, pero sí, yo sé que mi familia no tengo una violeta de caminos, casi me murió escribir. Entonces, si yo escribo un libro, capaz que los pide la villa que parla en la esquina, no van a estar leyendo un libro. Y yo prefiero llegarle a ellos que llegarle a otras personas que quizás, sí, ya saben, ya vienen la verdad, ya saben lo que sucede. Entonces, ¿qué hago? Yo estoy en cana. Visita no puedo tener, o sea, un montón de personas, más un familiar directo, suceden muchos problemas para que entren en la vida. Escribir cartas. Dije, son millones de cartas las que tengo que escribir. Si pienso en la radio, puedo hablar a través de un micrófono, los parlantes pueden estar ubicados en cualquier lugar del mundo y me van a escuchar. Me interesa. Y me metí con un montón de ayudas en la institución y en compañeros y en fuerza de gana, nos damos un proyecto de radio en el cual una radio del barrio, un barrio cercano a donde yo vivía, senté a través de mi vieja, le cuento, mi vieja estudiaba radio en un taller porque sí. Digo, bueno, tengo ganas de hacer esto, no lo puedo contar a la gente. Y a la gente le tocó transmitir eso, ¿no? Gente como creo la mayoría de muchos que nosotros que estamos acá en Chile, obvio, por donde te ayudamos, tenemos una entrevista, un espacio, lo que sea, apoyándonos. Nos dieron un espacio y así arrancamos un proyecto de radio que se llamaba Radio Belgrano. Creo que fue a mediados de 2013 o 2012 que lo habíamos arrancado. Yo recién estaba como, eh, poniéndome ahí en marcha, eh, vamos a escuchar, hacer todo, como, recién creyéndomela. Pero por eso hoy estoy acá, porque se ve que todo funcionó y era verdad lo que me decía. Así todo yo mismo, no quejándome que la gente tiene prejuicios sobre mí, porque lo sé, pero también yo tengo prejuicios hacia lo demás. O sea, yo no estoy diciendo, ah, porque todo me oculta, por lo que dices, sí, pero yo también tengo algunos prejuicios. Veo así que este día a este le puede interesar más y a este menos, muchas veces, capaz que no importa, es así, como esas cosas. Y animarme a ir cortando eso, como, bueno, con la oportunidad, la gente me dice que me quiere caer, me quiere ayudar. Y así arrancamos, en la radio. Tuvimos que hacer todo una movida para que nos dejen de que la institución nos permite un espacio, eh, como se dice, una red social, un Facebook, para que nuestros oyentes nos puedan escuchar y hablarnos por Facebook, porque nosotros preparamos un material, un audio crudo, cual enviábamos por mail. Y la radio, todos los martes, los lunes, iban cambiando a veces, nos sacaban, nos sacaban a cada vez espacio, presentaban quienes éramos y por qué. La gente preguntaba por qué. ¿Por qué los pibes están acá? Y porque te queremos decir que no nos estamos matando, no nos estamos robando, nos estamos robando. Acá entro, matándonos entre nosotros y nos chupa todo un huevo y vivimos de locos, de los mastillados. No te lo obvieses, pasa, pero mirá, o sea, acá hay un grupo que nosotros queremos hacer esto y vos nos cambiás de realidad, cambiás de página, no te interesa y es algo que te puede ayudar a avanzar. Entonces la gente, ah, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro trae el comentario? Y funcionaba, porque mientras nosotros íbamos respondiendo y íbamos sacando audio, contando, un día de visita es así. Un día de visita es con mi mamá, con mi viejo, con mi mamá, con mi mamá. Un día de estudio de escuela es así. Y contar todo lo que es para algunos carne de Dios propia adentro. ¿Qué significa eso? No que vea otra persona que te lo diga en el centro. Para mí un día de estudio es esto. Me hinchan huevos que me levanten temprano, que estoy batiendo la red, sacando un lugar. Sí, esto es el estudio y me pasa eso, no tengo una manera de tomarme. Un montón de emociones que vamos en como salían, o sea, salían uno a un empleado, a una persona, a una autoridad, quizás que se abra para él, te perjudica, no puedes hacer, pero sabes que te perjudica. Entonces encontrar esa manera de cómo buscar algo para quejarme, que no me arruinen a mí, ¿no? Que no me suma en mi causa, que no me tenga como a este, no me gusta un carajo. Buscar una manera. Me encontré en la radio. Sucedió, tuvimos reconocimiento por la legislatura posteña, que fue muy salvado, la radio también tuvo mucho conocimiento, estuvo muy bueno, una experiencia muy libre para todos. Y siempre sentía que necesitaba más. Estaba terminando el secundario. Me creí lo del estudio a mitad de, en eso, a mitad del camino, me lo creí. Porque yo decía para qué quieres. Y mi mensaje es, mirá, pasa esto, o sea, si quiere que no te enteras, corta. Yo sigo la mía, yo no voy a robar, no voy a robar nada. Y después me di cuenta que si no aprendía, si no estudiaba, no me podía parar adelante de alguien a decirle por qué estábamos estudiando. Si yo le decía, no, corte, ¿qué vos estás pensando? Y no te entendemos. Pá, me dice. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces yo, ¿qué me importa? Yo lo sí, hicimos una evaluación, me interesa, pero sí quiero, pensaba, bueno, pero sí quiero saber poder hacerlo. Yo voy a seguir hablando con el corte, diciendo, ¿eh? Siendo en el rancho, sobre todo, ¿qué onda? Cuando te haga algo real, le digo, bueno, no conoce, o sea, no sabe, lo voy a decir, esto va a quedar con la tora. Ah, no, o tendría que hablar un poco, mejor entendible. Entonces necesitaba, ya necesitaba informarlo. Aparece la universidad, cuando terminamos después de un año, alegría, muchas cosas. Siempre esto está como rescatando fragmentos, y tengo que poder contar, estamos recientos diarios acá contándole todo. Aparece la universidad, la oportunidad de la universidad dentro del pecado, una institución de jóvenes adultos donde nunca se dio que pide a la facultad, sino era por una iniciativa que pide permiso a su juez para salir a algún penal o alguna facultad a dar una materia y así poder ir sumando uno en su carrera, fuera de lo institucional. Se dio en el 2014, 2015, ¿no? Que se acerca a la universidad dentro de un montón de cosas que se tuvieron en cuenta y pudieron arreglar lo que hace yo mucho no entendí cómo fue eso, pero llegó a la universidad. Con sociología, para elegir la carrera de sociología, antropología y trabajo social. Bueno, concluimos en que la sociología nos podía interesar, nos interesó más a cada uno que la otra cosa. Por las historias que escuchamos los compañeros, porque dijimos, bueno, nosotros, siendo sociólogos, teniendo una mirada ya de un lugar, de un sistema en el cual muchos desconocen, decir, bueno, nosotros si somos sociólogos podemos tomar la aposta de este lado y hacer un montón de cambios, o sea, convertir algunas cosas, ¿no? Si a mí me molesta, bueno, hacemos todo un análisis, todo un trabajo, lo que podamos decir, pasa el efecto, y lo dijimos nosotros, porque estábamos ahí, y no vino alguien de los Estados Unidos, no sé de dónde hacíamos, porque ahí se cambiaron cosas, y todo el día como, ah, qué zapado, vamos todos con sociología, y ahí nos encontramos con los apuntes de sociología, de la universidad, ¿no? De la universidad, no, solo sociología, no sé, está bien que estoy en cana, que tengo tiempo en una radio negra, pero no me voy a decir cosas ayer. Bueno, sucedió así. Algo muy peligroso que me pasó a mí, y que todavía me sigo concluyendo, yo hoy estoy estudiando en ETER, Operación Técnica, es para trabajar de operadores de una radio, me fui de la sociología, me di cuenta de que no estaba poniendo lo mejor de mí, porque yo le estoy buscando algo donde quiero volcar todo. Entonces era como meterme a estudiar sociología, no, sí, me interesa, quiero que cambiemos, pero no sé si voy a leer todo esto, sí. Entonces era como una mentira, más allá de las personas, cuando le dije sí, era mí, yo quiero estar en la radio. Digo, me quiero enfocar en eso, me diría eso. Pero lo que estuvo resaltado fue conocer a Mario y varios de nuestros profesores, y Jessy también, de esto que hablamos recién que nombramos los del éxito tundero. De que si venían profesores a explicarnos un montón de cosas, y de los cuatro yo fui uno de los que más estuvo en los jaísimos en el cuatrimestre, por no entender y por no captar, por la manera, como se dice, por esto, como intelectual, de las palabras, de un montón de cosas, de decir, no sé, pero cómo es un buen estudio, entendés, como explicarte eso. Y que venga más el diálogo de 15 hojas, que yo no entendía, que es una conclusión, 15 hojas es una conclusión, ese blanco y negro se hace qué, se hace blanco, y yo qué blanco y negro. Y él venía a hablarnos con nuestro diálogo, o sea, por nuestra manera, a hablar, ¡eh, ángel! Esto, es así, mirá, ponéle gota a la seda y te fuiste para el lado, y tiraron la pared y se hizo una seda. Es así, ¿no? ¿Qué le sientes? Y yo me quedaba con la multitud, es este. Y fue un acompañamiento zaspado, porque uno habla de lo que vivió, de lo que sabe, y él sabía que para nosotros iba a ser que se nos queme la cabeza, y él nos rescató cosas. Imagínate vos, imagínate el empleado, imagínate la cosita, este, el otro. O sea, no te vayas a callar 10.800 mil millones de años atrás. Acá, vos haces esto y esto, y la respuesta es esa. Y ahí un montón, yo y los tres pibes, rendimos y nos fue bastante bien. A mí me gustó lo que tuve que rendir, pero subo un montón, me puse a contar, a pensar como loco de zaspado, porque yo a la profe lo hice, mandó a la mierda, y con toda la onda que le ponía, buena onda, o sea, digo que fue mal onda, sino que era como, no comprendo, no nos entendíamos. Y fue una gran ayuda, terrible, un real compromiso. Y que yo hoy lo estoy pasando, o sea, yo estoy ahí, y también me fascina la radio, pero me están haciendo hacer cálculos, un montón de cosas, como que del audio que se transforma en electricidad, no sé, me quiero grabar, yo no sé, perdéme el micrófono. Entendé toda esa cosa, y se me está haciendo muy pesado, digo, lo que tiene que ver la comprensión, no la comunicación, para que algo se dé, concluya, como esto, como esto que está sucediendo, que tú decías, ah, cáncer, sí, chorro, violines, esto, narco, franzamina, todo, así, como pinta, y de repente vos te juntás acá, con dos, tres personas que saben, y decís, no, me salvaba, quiero laburar ahí adentro. Quiero agradecer a todas las personas, de corazón, mal, que laburé acá adentro, y las que laburé yo, al principio, las que conocí, las que hoy son, mi familia y mis amigos, profesores, nosotros, profes, chistos, tibas, senadores, todos afuera, muertos, listo, o te conocí acá, si te vi afuera, el niño gordo. Yo hoy vivo con dos personas, que conocí de adentro, y me junto, más de 50 personas, que fueron profesores míos, en todas las distintas etapas, a los que los hice renegar, a los que les gustó, como, ay, y a los que estuvieron en el medio, con todos, me encuentro, me dicen, ¿quieren ir a él, no, en el teatro? Vamos, colaboro, colaboro, miro, creerse aquí en este tema, creer, hacer esta entrevista, es todo sumar, es todo difundir, veo que es un acompañamiento, a lo que yo quiero hacer, listo, hoy voy a contar esta historia, grabándola, hoy voy a hacer esto, escribiéndola, hoy lo quiero, otra enviar, y así, y veo que todas las personas que están ahí, hacen lo mismo que yo, por ahí las chicas, me dicen, sumate este proyecto, y me están dando la oportunidad, y están dando, ellas también la oportunidad, que suceda, porque es como decía, uno puede tener la gana, y un montón de iniciativas, pero se construye así, como, somos como una cadena, eslabones, necesitamos del otro, y yo necesité, y me sirvió, y me doy cuenta, que hoy, muchos que pueden necesitar, tanto como saber, o necesitar, cargamos por acá, como ese acompañamiento, me veo dispuesto, y me quiero preparar, hacia eso, por eso estoy acá, presentando un libro, diciendo que no mentí, cuando dije, que yo me iba a encargar, de que se entere, lo que se tenía que enterar, y se van a enterar, de millones de maneras, nada, les iba a leer algo, pero creo que ya les conté todo, así que espero, que yo les conté, que yo les conté, que yo les conté, Aplausos. 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 Gracias por ver el video.